Muere famosa influencer al tratar de hacerse una selfie en un acantilado Una terrible noticia se echó viral y tristemente está confirmada Una muy querida influencer acaba de morir Esto cuando intentaba tomarse una foto en un acantilado Según autoridades, la tragedia se dio cuando el influencer decidió cruzar una barrera de seguridad La cual prohibía el acceso porque la zona era muy peligrosa Pero ella quería tomar una captura importante para compartirla en sus redes sociales Sin embargo, no haber respetado la barrera fue un precio muy alto Ya que cayó La influencer no murió en el momento Es por eso que fue rescatada y llevada al hospital de inmediato Tristemente, aunque fue atendida, no pudieron hacer absolutamente nada Y terminó muriendo en el hospital Ella compartió sus viajes y recomendaciones de diferentes partes del mundo Tristemente, no es la primera vez que algún youtuber, instagramer, tiktoker o cualquier tipo de influencer Intenta hacer un video viral, tomarse una foto viral, en fin, y así Arriesgarse mucho y terminar en tragedia Es por eso que incluso autoridades están estudiando identificar zonas de no selfies Para prevenir que ya no haya estos accidentes Los casos de influencers que han muerto por intentarse tomar una foto y todo salió muy mal Son cada vez más Es así que esta querida influencer, Inés Apolenko, de 39 años La cual era rusa y era muy querida, se ha vuelto ya una más Está el caso de una chica que murió cuando intentó tomarse una foto en un cañón en San Francisco Un influencer chino que perdió la vida al borde de una cascada Un hombre que entró a la zona prohibida de los leones para tomarse una selfie con uno de ellos y terminó siendo atacado Es así que es triste pero es cierto Los seres humanos llegan a hacer cosas estúpidas, incluso poner en riesgo su propia vida simplemente para tomarse una fotografía Y esto no solo pasa con los influencers Pasa con decenas de personas que han fallecido por tomarse una selfie Ahora dime, ¿por qué crees que la gente lo hace? Déjame tu reflexión Quiero conocerla En paz descanse, Inés Apolenko Ahora dime, ¿qué piensas? Inés Apolenko En paz descanse, Inés Apolenko En paz descanse, Inés Apolenko Gracias.